Hola, mi nombre es Alfredo Mayorga Villalobos, soy mexicano. Yo estudié Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y actualmente estoy estudiando un posgrado de Biología aquí en Corea University. Se pueden decir demasiadas cosas acerca de esta gran experiencia que estoy teniendo y viviendo en estos momentos. Una de ellas puede ser, ¿por qué decidí venir a esta universidad? Bueno, la primera razón es de que esta universidad es una de las mejores en el país y también a nivel internacional. Está en el top de las 100 mejores universidades del mundo. En segundo lugar es porque esta universidad es muy amigable con los extranjeros. De hecho es la más amigable que hay en Corea con los extranjeros. La vida aquí como estudiante de ciencias es realmente productiva y muy dura, pero realmente te hace darte cuenta de tus debilidades y también de tus capacidades. En el caso de las ciencias, aquí también me he dado cuenta de que el mundo es tan grande y en el mundo de las ciencias hay demasiada competitividad. Aquí yo me siento listo y me siento que me estoy preparando bien para poder ser competitivo en un nivel internacional de alto nivel. Las instalaciones aquí con respecto a las ciencias son realmente espectaculares, son de primer nivel, son de vanguardia, se utilizan las mejores técnicas, la mejor tecnología y también en la parte humana y de relaciones, los compañeros aquí del laboratorio, especialmente los profesores, son realmente comprensivos con los extranjeros. Yo he recibido mucho apoyo gracias a ellos y realmente me ha ayudado mucho a poderme adaptar a este país y a esta nueva vida. Por todas estas razones, realmente, si eres mexicano y estás interesado en la cultura coreana y mejorar de forma profesional, realmente te recomiendo que vengas a Corea University. Realmente te va a ayudar a mejorar tu capacidad creativa, tu capacidad intelectual y aparte personal. Así que aquí te esperamos. Bienvenidos a Corea University. Hola, mi nombre es Osvaldo, soy de Guadalajara y estudio aquí en Corea University una maestría en lingüística. Yo vine a Corea hace más o menos un año y medio con una beca que se llama KGSP. Es una beca del gobierno de Corea para estudiantes extranjeros que quieren estudiar un posgrado en Corea. Yo elegí esta universidad porque es una de las mejores en Corea y también una de las mejores en el mundo, especialmente en esta área. La verdad es impresionante las instalaciones que tienen aquí, el ambiente estudiantil, también tanto estudiantes extranjeros como estudiantes coreanos, la ayuda que recibes de la universidad en inglés y en coreano, y la biblioteca, por ejemplo. Yo creo que Corea University es una de las mejores opciones que hay para estudiar en Corea como estudiante extranjero. Y bueno, por esta razón, yo los invito a que consideren Corea University como una opción para su posgrado en el extranjero. Bienvenidos. ¡Gracias por ver el video!